Estoy nervioso. Míralos. Tan perfectos, tan normales. Parece que lo dan por sentado. El maravilloso regalo de la comunicación. La elegante, delicada danza del diálogo entre un amigo y otro. Qué profundo consuelo debe ser el tener a alguien consciente de tu existencia. Estar vivo en este preciso instante es un hecho que todos necesitamos contarle a alguien. El alma anhela muchas cosas, pero la más fundamental es la amistad. Conexión. Por desgracia, estos simples placeres me eluden. Me siento destinado a apagar este mundo en soledad. Desolado, acompañado tan solo por mi sombra. Una vida de humilde soledad, de reclusión privada, de tranquila desesperación. ¿Por qué no puedo encontrar compañía? Tan solo ser miembro de un grupo. Sentirme parte de algo más grande que yo mismo. Mi único sueño es ser uno de ellos. Aceptación es lo único que pido. La libertad para socializar, conversar, reír tal vez. No he hablado con un alma en semanas. No. Meses. Ni siquiera estoy seguro de que mi voz aún funcione. Oh, estos pensamientos son veneno para mi ser. Debo hacer algo. Voy a hablarles. No puede ser tan difícil, ¿no? Quizás les guste. Debo intentarlo. De lo contrario nunca lo sabré. Les gustaré, les gustaré, les voy a gustar. Vale, de acuerdo. Allá voy. Espera, ¿qué coño hace ese tío? Viene hacia aquí. ¿Qué cojones está haciendo? ¡Que te jodas! ¡Aquí no vengas a pastar! ¡Pírate! ¡Vete a tu casa, imbécil! ¡Que te folles! ¡Cómeme la polla! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Gracias! ¡Gracias!